Córdoba recupera e incluso mejora los datos de ocupación hotelera y de restauración durante la Semana Santa. Los números alcanzan el 80% de media en la ocupación hotelera de la capital, que viene marcada sobre todo por el turismo nacional. Un 54% de los visitantes son españoles, principalmente de Madrid, Barcelona y Valencia, mientras que el 20% son turistas internacionales. Un 24% son visitantes de la propia provincia. Estos datos demuestran el buen trabajo de la agrupación de hermandades y cofradías, según la responsable municipal de turismo, quien no solo asegura que los datos son mejores que en 2019, sino que además apunta que los turistas saben a lo que vienen, signo de la buena promoción de la ciudad. Las personas que vienen, los visitantes y turistas, ya saben, vienen con la idea preconcebida de dónde tienen que ir, qué tienen que degustar, cómo pueden disfrutar de toda nuestra gastronomía, con lo cual quiere decir que también la promoción, desde el punto de vista gastronómico que estamos haciendo a nivel nacional, pues está dando sus frutos y sus resultados. En lo que se refiere a la restauración, la facturación también ha subido entre un 5 y un 7% durante esta Semana de Pasión, en la que el tiempo ha acompañado. ¡Gracias!